...sobre esta historia llamada Enrique, con libro de interpretación tuya, Luis, y con dirección de Rubén Pires, esto está los domingos, 18 horas en el Teatro de la Comedia, un bellísimo teatro, muy lindo. Sí, déjame nombrar también a los dos actores, a Nico Cúcaro, que es un pibe fenomenal, futuro del teatro argentino asegurado, y Eleonora Dapsic, que es la titiritera, que acá en el laburo de recreación que hizo Rubén sobre mi obra, la obra originalmente era con dos actores y títeres. Rubén Pires transmutó, digamos, los títeres en máscara, que es lo que hace Eleonora Dapsic. Bueno, la verdad que los tres funcionan muy bien, en una sala que es muy íntima y es especial para esta historia, creo que no sé si se hubiese desarrollado de la misma manera en otra sala. Algo muy curioso es que la gente cuando empieza a ver la obra, y van interpretando los tangos, y bueno, me pasa esto que uno empieza a sentirse más argentino que nunca, cada vez que lo escucha dice Épolo, la gente empieza a cantarlo y no se da cuenta que está en una sala en la cual nos escuchamos hasta el ruido del cierre de la cartera, digo, todo. Y pasa eso, que bueno, que va empezando la historia a tejerse, sin profundizar en ningún eje, pero acercándose a los puntos más importantes y más dolorosos y más interesantes de la vida de Enrique. Y sí, porque aparte fue una decisión dramatúrgica, digamos, qué parte de su vida yo tomaba, incluso con quién lo hacía confrontar. Yo antes de empezar a escribir, después de haber investigado todo lo que había sobre Enrique Santos de Épolo, dije, ¿y con quién lo pongo en escena? ¿Viste? Con Tania, con La Mexicana, con Perón, con Evita, con Armando de Épolo, ¿con quién? Y dije, con ninguno. Todos están, pero no están. Todos, claro, están, pero no están, exacto. Entonces me inventé este personaje del Chepibe del teatro, que en realidad todos los conflictos se los trae de la afuera. Y en el adentro con los fantasmas que él tiene, ¿viste? Incluso también el público, lo vemos, o sea, no lo vemos, pero lo vemos, o sea, está también. Claro, esto es sí. Es como también estos personajes que decís. Claro. No están, pero están. Y el público también es lindo, lo que vos contabas de la sala, que es una sala muy íntima. Esa sala era el comedero de las monjas, en realidad. Ah, sí. Ese edificio era de la iglesia, pues fíjate que tiene toda una aguacería en madera alrededor. Es hermoso. Con puertas vidriadas. Y la gente, cuando entra, entra al camarín de Enrique Santos de Ilepolo. O sea, compartimos el mismo espacio, por eso se da esa intimidad también, ¿no? Bueno, todas las obras que se desarrollan ahí son brillantes y... Bueno, y tener ese Stengway de cola ahí en la punta también es una maravilla. Un piano de cola bellísimo que vos tocas muy bonito. Bueno, te digo, yo es la primera vez que toco el bandoneón. Yo toco el bandoneón. Y para esta obra me puse a estudiar piano, y la primera vez que toco el piano en un espectáculo. No, me puse... Sí, vi que tenés un entrenador de piano que lo quiero nombrar. Por favor. Porque la verdad que parece muy natural, ¿no? Federico Mirraji. Mirraji y Víctor Simón, los dos. Y Víctor Simón. La verdad que es una interpretación brillante. Por esa intimidad que otras puestas de Ilepolo no he visto. Por lo menos en Ilepoloín yo he visto también en Ilepoloín. Que te contaba y no lo he visto. Aprovechando también el espacio. Porque si bien el espacio es chico, se aprovecha con el piano, con la puerta, con el espejo. La verdad que se aprovecha todo el espacio. Y la verdad que me parece a mí que has hecho, más que rescatarlo del olvido, este hombre que creo que hasta el día de hoy se sigue renegando sobre la figura de Ilepolo. a tal punto de que no se lo pasa tan seguido o no se hacen homenajes de tipo documentales o tipo... Mirra, hablando de homenajes déjame decirte dos cosas. Muy bueno. Dos cosas. Enrique vivió y murió en el departamento que queda en Callao 765, Callao y Córdoba. Sí. Por supuesto que no hay ninguna placa identificatoria que diga que ahí vivió y murió Enrique Santos de Ilepolo. Sino que el querido gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a metros de donde está esta casa que les estoy nombrando, y esto lo pueden corroborar, esto es una... estoy hablando de la realidad objetiva, pusieron un baldosón en homenaje a Ricardo Arjona. Divino, ¿no? Me parece a mí que el silencio es la mejor respuesta en este momento. Sí, sí, pasen por la esquina de Córdoba y Callao. Ahí vivió Enrique Santos de Ilepolo. Y ahí está el homenaje que le hizo la ciudad a Ricardo Arjona. Bueno, también podemos ir a la casa de Carlos Gardel, que creo que le han sacado algunas pertenencias también. Bueno, es el apoyo que le da la cultura, el querido gobierno ahora de... ¿Cómo se llama este nombre? ¿El Pelau? No lo digamos, mire, va a seguir lloviendo, va a caer un trueno en la radio, porque son dueños de los truenos. Bueno, escuchame, ¿y el Teatro Alvear? ¿Cuánto hace que está cerrado el Teatro Alvear? ¿Y qué pasó con el Ministerio de Cultura, que generaba tanto trabajo para todos nosotros? ¿Y qué pasó con la televisión pública? ¿Qué pasó con tantas películas y audiovisuales? ¿Los contenidos digitales abiertos también? Nos están destruyendo, nos están destruyendo. Yo no sé si acá... Que también, yo digo, un gran tema que tenemos todos los que más o menos estamos de este lado de la grieta, ¿viste? Necesitamos salir de la endogamia. Porque acá, yo no sé quiénes escuchan el programa de ustedes o esta radio, supongo que pueden tener una ideología parecida, yo no le digo cuál es tu bandera política, pero creo que estamos del mismo lado del bote, ¿viste? Y muchas veces estamos hablando todos con gente que piensa como pensamos nosotros. Entonces, tenemos que romper el cerco y hablar con el verdulero que votó a Macri, con el tachero que votó a Macri. Porque yo me acuerdo, antes del Balotage, el 95% de los tacheros votaban a Macri. Ahí hay un... Por la hora no tomamos un taxi y después salgamos de acá por la hora. No, digo, pero entonces hay que hablar con aquellos que cayeron en la trampa. ¿Entendés? Y hay que sacar para afuera, no hablar solo entre nosotros que pensamos más o menos lo mismo, con variantes y con matices. Pero estamos de este lado. Quizás no juzgarlo, digo, no, quizás tratar de entender su lógica y tratar de compartirla nuestra, digo, eso me parece a mí también. Y tampoco convencerlo de lo tuyo. Claro. No convencerlo de lo tuyo, pero fíjate lo que te están haciendo. Fíjate en la trampa que te hicieron creer. Volvé a ver el debate presidencial con Scioli, a ver todas las cosas que prometió Macri. ¿Cuántas hizo de las que te prometió? ¿Cuántas hizo? ¿Cuántas hizo? Decime cuántas hizo. Decime cuántas hizo. Y todas son operaciones de prensa, todas. El 100% de las que hacen. No te la podés seguir creyendo. Basta. Abrí los ojos, salí a la calle, golpeá puertas y no mires tu ombligo. Mirá lo que le pasa al otro. O solo, no, no, pero yo estoy bien a mí. No, no es así. O sea, el pensar en el otro es una realidad que debemos asumir todos. O sea, no soy yo, somos todos. Por eso tenemos creo que una camada de actores que tienen mucha conciencia de clase, de conciencia de país, conciencia de artística, digo, de qué mostrar a la gente. Digo, no es casual, como vos decís, que se pongan más creativos en momentos en los cuales el monstruo es grande y pisa fuerte. Sí, sí, sí. Nuestra imaginación está ardiendo. Te digo, eso es lo único bueno, dicho entre comillas, por supuesto, que nos ha traído un gobierno despiadado, diabólico y de derecha, como esta gente manejada por la asquerosa oligarquía que nos está gobernando en este momento. Y yo odio profundamente a la asquerosa oligarquía. La odio profundamente. Como dice el maestro Leonardo Fabio en alguna canción que hay por ahí en Doble. Me dejas pensando. Justamente acá tengo anotado que Osvaldo Miranda, un actor también. Se murió en los brazos de él. Que se murió en los brazos de él, Enrique Santos de Cépolo. Digo que lo mató la intolerancia. Y eso es también lo que tenemos que tratar de que no nos mate. Tengo un sobrino, Horacio Bouchou, quizá algunos lo conozcan, militante, gran militante, político, social. Se quedó ciego en una semana. Culpa de esto. Culpa de la mala sangre. Culpa del horror por el que estamos atravesando. Se quedó ciego. No hay explicación médica. Se quedó ciego. ¿Entendés? Entonces, no es solo el hambre. Nos están destrozando físicamente. Porque hay cosas que no podemos entender. Entonces, tenemos que enfrentar a este monstruo, como decís, que pisa fuerte. Estamos ante el diablo mismo. Y no exagero. Una de las reflexiones que también nos deja Enrique, que, bueno, la verdad que, como decíamos en el corte, también el arte nos invita a tener estas reflexiones, ¿no? Cuando uno sale de ver una obra, me quedaba con esta reflexión que nos regala Enrique sobre los tiempos del tango, ¿no? Donde, como decía, solo en tres minutos puede entrar hasta una vida entera. Justamente le dice Enrique a este joven. Y eso también nos contaba un poco su modo de transmitir, su visión del mundo, sus pensamientos. Meternos de lleno en su historia, ¿no? Creo que en esos... Sí, bueno, esa es la gran capacidad creativa que tenía él, ¿viste? En contarte en tres minutos toda una vida. Porque él, ¿viste? Esto es muy loco también. Dentro de la historia de la narrativa en el tango, cuando en el año 1917, Carlos Gardel canta el tango Minoche Triste. Que cualquier historiador que se precie de tal dentro del tango lo marca como un antes y un después en la historia del tango. Porque fue el primer tango que trajo la poesía y la literatura. Al tango. Donde se contó una historia de punta a punta. Y eso, el máximo exponente fue Enrique Santos Dicépolo. Cómo el tipo te podía sintetizar. Aparte, el tipo estaba meses y años quizá escribiendo una letra. Es famosa la anécdota cuando Mariano Mores, que era un pibe, le da la música de uno para que el tipo le escriba. Y pasan los meses, pasan los años. Y el tipo por ahí estaba meses con un verso, ¿viste? Claro, creo que se la dio en el 40 y en el 43 recién le enganchó la composición. Dijo, ¿le modifico algo? Sí, y que es más, él se la llevó con un nombre, que ahora no recuerdo cuál era. Pero después, si yo tuviera el corazón, le pusieron ellos. Y cuando empezó a trascender el tango, a hacerse famoso, la gente siempre le pedía uno, uno, pero por uno busca lleno de esperanza. No sabía el nombre. Uno busca lleno, uno busca lleno. Y a partir de entonces, quedó uno para siempre. Mirá que interesante. Yo creo que, como bien vos decís en la obra, en la dramaturgia y en la interpretación, creo que le has regalado un pensamiento a Enrique, más allá de la distancia, porque necesitamos esos tipos con valores y con esas convicciones. También es una obra que tiene mucho humor, que nos reímos, que tiene momentos en los cuales pensamos en su vida privada, en qué hizo bien, qué hizo mal. Pero digo, me pongo a pensar en ese pensamiento, en eso de morirte con una convicción. Digo, hoy, tan importante por todo lo que van a venir diciendo, digo, hoy necesitamos tipos que mueran por una convicción. No que pierdan la vista, digo, no. Ni la cabeza. Digo, necesitamos que mueran por una convicción, que no se vendan. Que seamos solidarios, como bien decían. Mirá el que está al lado. Los panqueques, viste, los panqueques. Sí. Los panqueques que tenemos en este país, que ahora, viste, está bien, votan contra el tarifazo, pero muchos de los diputados que están votando contra el tarifazo son los que le abrieron las puertas a todas estas leyes. Y sí. ¿No? No, no le perdono a los panqueques. No, nada. Yo me los quiero cruzar por la calle, un par de ellos. No, no. No, no, nadie quiere. Pero la verdad que, bueno, la verdad que te quiero felicitar por haber traído a este personaje que para mí siempre está olvidado y tendrían que hacerse un lugar para todos estos héroes del tango que hablan de una época también, digo, ¿no? Y vos captaste estos sociolectos, estas maneras de hablar, estas entonaciones que tienen que ver con esas entonaciones en las cuales, bueno, lo ves a Enrique hablando en los videos, pocos videos que hay. Sí, que igual yo te digo, yo no busqué hacer una imitación, ni mucho menos, de Enrique. Y cuando fue, empezamos el proceso de ensayo, no es que yo me puse a ver los videos de Enrique para ver cómo hablaba, cómo gesticulaba, para nada. O sea, obviamente lo tenía en mi memoria, en mi memoria y en mi memoria emocional, si se quiere, y gestual porque muchísimas veces lo vi, pero nunca busqué imitarlo. Y muy de a poquito simplemente yo quise darle un matiz físico, un matiz tonal, un matiz en las cadencias, pero simplemente, pero nunca busqué una imitación. Y me podrías hacer, antes de despedirnos, ese pedacito que él, que hablaba en la radio en el 1951, como propaganda, ¿no?, del peronismo, ese pedacito. Mordisquito. No sabés de qué arpa te estoy hablando, Mordisquito. Déjame que te cuente por qué esto le pasó a Pepe, un amigo. Y Pepe se parece mucho a vos, mirá. Fuimos el y yo al circo. Empezó el número de un equilibrista. Descomunal el equilibrista. Se subió una escalera, pero atendé. Parada de punta la escalera. Arriba de la escalera ponía un banquito. Solo el banquito un tarro de yerba. Arriba del tarro de yerba un asiento de bicicleta, también el asiento de equilibrio el asiento de bicicleta, ¿eh? Y allá arriba de todo se sentaba él. Y mientras la escalera daba vueltas sobre sí misma, este bárbaro, hacía juegos, malabares con tres botellas con las manos y con los pies. Con los pies tocaba el arpa. Y claro, todos aplaudimos como locos, figurate, un número estupendo. Pero Pepe, pero Pepe, movió la cabeza así, desdeñando, como lo estás haciendo vos, y dijo, sí, bueno, pero el arpa no la toca bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Bueno, tenemos aquí un momento extraordinario de Enrique, para los que la quieran ir a ver, está los domingos a las 18 horas en Teatro La Comedia, con el libro de interpretación de Luis Longhi, también con dirección de Rubén Pires, y el elenco compuesto también por Nicolás Cucaro, y Eleonora Dafsik. Ah, exactamente. Enrique, Enrique no, Luis. Yo te iba a decir lo mismo. Luis, muchísimas gracias por haber estado acá, y para nosotros es un honor que estés acá. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación, y cuando guste. Un placer. De mi parte, felicitarte, porque lo vemos en la obra, lo vemos en Enrique, que hay una total dedicación de tu parte y de todos, y la verdad que es un verdadero placer para los dos, que vos estés acá, poder conversar con vos, y poder escucharte acá, al lado nuestro, la verdad que es impresionante. Bueno, gracias, chicos. Mil gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Esperamos de vuelta, Luis. Cuando guste. Esperamos de vuelta. Vivo cerquita, así que todo bien. Entonces, podés venirte más seguido. Esto fue La Expiración, hemos conversado con Luis Longhi sobre Enrique, esta obra de teatro, que la pueden buscar ahí por las redes también, en Teatro de la Comida, domingos, 18 horas, y bueno, hemos también hablado sobre el Cabo del Miedo, así que si la quieren ir a ver en un día lluvioso como hoy, es una buena ocasión. Tenemos mensajes, ¿no? Sí, tengo un mensaje por acá. Hola, chicos, para el comienzo. Bueno, ya lo estamos diciendo al final. Arriba, buen programa para hoy. Saludos, Diego. Y bueno, ahí mandamos un saludo muy grande a Diego. Teníamos un mensaje también en nuestra página de Facebook, La Expiración FM 90.1, de parte de Alejandra, que nos agradecía por la recomendación de la película. Decía que venía muy bien para el día de hoy, este día lluvioso y tan gris. Y quiero agradecer también a Juan Carlos Galías y a Elida, que fueron los que hicieron esa matriz de Enrique, ese dibujo espectacular, así que bueno, si querés también agradecerles. Bueno, gracias chicos también por el dibujo que me han hecho. Claro, ahí estamos. Espectacular.